Música Estamos con Lucho Quequesana del Perú Grande, grande No, Fanny, gracias, gracias Tú comienzas a los 13 años de forma, vamos a decirlo así, según las referencias que tengo, nunca habías incursionado en el mundo de la música No A mí te gustaba el fútbol A mí me gustaba así, jugar todo ombro, ¿no? Vienes del RIMAC Del RIMAC, claro Un barrio populoso Barrio populoso, claro Y yo nunca había tenido la oportunidad de disfrutar la música Yo creo que yo me traumé muy chiquito Cuando tenía más o menos unos 5 o 6 años Porque estoy en una clase flauta dulce Esas clases flautas dulces que te ponen en el verano para que no estés en la casa Ok, de vacaciones Vacaciones útiles Vacaciones útiles, claro Y la profesora nunca le entendí nada y creo que eso hizo que nunca me saliera nada Ok Entonces como nunca me salió nada, yo dije, la música no es para mí, esto no va a funcionar Así que fue bueno mientras duró Para qué vamos a forzarlo Ok Y nada con la música Y yo pensaba que no podía tocar un instrumento que yo no había nacido para la música Hasta que pronto descubro en Huancayo, en La Zampoña y los amigos Y el jugar con la música Y eso a mí me libera de este miedo, de esta barrera que yo tenía con esta especie de frustración Y a partir de ahí empiezo a ver la música como algo completamente cercano Y lo principal, para compartirlo con más gente A partir de ese momento tocas más de 25 instrumentos Me quedé sorprendida Dicen que cada país donde vas visitando, donde vas llevando la música Aprendes un instrumento nativo de ese país Sí, de hecho una de las cosas que más me gusta es descubrir Y sí, cada que llego a un país y conozco músicos Estoy ahí que me pican las manos por preguntar Porque digamos, guitarras puede haber en todos los países del mundo Pero formas de tocar la guitarra son distintas O sea, la guitarra que escuchan es distinta a tocar una rumba flamenca Y eso, las dos son guitarras Para un músico en Perú Vivir de la música No, no ha sido fácil para nadie No, los padres Sí, sí, sí A ver, este... No, no, no Los padres en Perú tú le dices Voy a vivir de la música Y te dicen de hablar Sí, de hablar Te ven pidiendo Sí, no, 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 claro No, 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 se asustan Te quieren bautizar de nuevo Es una cosa de locos, ¿no? Pero yo digo algo, ¿no? O sea, todo el mundo me pregunta Si es difícil vivir de la música en el Perú Y yo creo que es vivir de la música en cualquier parte del mundo O sea, no es solamente en el Perú Ahora, en otros países hay muchas más facilidades Pero igual es difícil Pero sí, en el Perú Ahí está Este... Digamos, ha habido durante muchos años Un prejuicio respecto a la música Respecto al músico como carrera Ok Como profesión Este... Yo les digo a mis papás Que yo quiero ser músico Y de verdad que... De verdad que... O sea, quieren llamar al médico y todo, ¿no? O sea... Que me traten Este... Pero creo que... Creo que con el músico no puedes... O sea, no hay manera de... De batallar, ¿no? O sea, el que nació para músico Va a ser músico y morirá siendo músico Músico donde sea Sí O sea, la música va a estar ahí, ¿no? Tú tienes siempre curiosidad Donde vas Vas buscando muchas más cosas Sobre la música Y te vas adentrando Pero hay cosas Que yo... Tú dices que no Pero yo encuentro geniales Realmente estaba leyendo Y dice El primer disco No tienes una gran cantidad de músicos Para hacerlo Entonces tú hiciste Las pistas Sí, yo grabé Yo grabé Yo grabé todos los instrumentos Pero porque no tenía banda En ese rato No era que yo quería grabar todo Si no tenía banda en ese rato Y este... Sí, o sea Que grabar un disco Ahora es mucho más fácil Porque, digamos Una computadora en tu casa Y el micrófono Y puedes autogestionarte En esa época no Y en esa época No tenía una banda Ni tenía para pagar una banda Para grabar el disco Ok No sé por qué Yo estaba más preocupado En buscar estos espacios Donde mostrar mi música Como unas becas Era como mi carta de presentación Ok No tengo No tengo que presentar como músico Como compositor Tengo que presentar un disco Entonces grabé el disco Entonces grabé el disco En vivo Empiezo a viajar con el disco Y después de... Después de... Después de... Después de... Después de... Como nueve años O ocho años No me acuerdo Este... Que ya había logrado un montón de cosas con el disco Como para despedirme del disco Y decir ya cumpliste tu etapa Muchas gracias Te quiero mucho Lo pongo en las tiendas Y de pronto Se convierte en el disco más vendido del Perú Que a mí Yo fui el primer sorprendido Porque... Porque hay mucho perjuicio ¿El disco es? Kuntur Kuntur Sí Kuntur Sí, Kuntur Que es un disco muy antiguo Que yo lo reedité en el 2011 La gente piensa que es el 2011 No es el 2011 Es el 2004 Con composiciones que yo hice a los 16 años O sea, es bien antiguo Entonces... Kuntur Entonces, este... Se convierte en el disco más vendido en el Perú Durante tres años consecutivos Y me pareció un monstruo Porque rompe un prejuicio Respecto a la música Porque mucha gente piensa que Este... La música instrumental A la gente no le gusta La música instrumental Este... Este... Nadie la va a escuchar Y no sé cuántos Y de pronto Es un disco de música instrumental Y es el disco más vendido El público ha reaccionado muy bien Tú tienes un programa de televisión De cable allá Que yo sé que rompe reinting La gente te sigue A donde vas Últimamente has llegado hasta Japón ¿Te imaginaste eso? Eh... No, no O sea... Escúchame, yo no imaginaba nada De lo que está pasando con mi vida Yo le digo que quería ir a tocar Este... Lo has hecho tan bien Pero... Pero eso es... Claro Hay toda una chambaza atrás, ¿no? Que no es sencillo No, Japón La primera vez que yo fui a Japón Fui... Fue hace... Dieciséis años ¡Oh! Sí Ok Fue hace dieciséis años Y este... En el año dos mil Y yo no... Todavía mi carrera no estaba tan... Tan... Tan desarrollada, ¿no? Era un chibolito Y... Yo regreso a Japón Después de dieciséis años Y cuando... Ahora que he regresado Mi música está mucho más... Está desarrollada mucho más en Japón Y de pronto... Este... Ha sido muy especial Porque de pronto A mi concierto fue La Familia Imperial, ¿no? Cosa... Cosa que era Para mí también surrealista, ¿no? Y... Dicen que ellos no se trasladan No, 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 no La Familia Imperial No sale del palacio Así nomás, ¿no? Y esa era una de las razones Por las cuales también Este... En el concierto Había... No solamente había Muchas medidas de seguridad, ¿no? Porque iban a ir los príncipes Sino que había mucha prensa Porque no era normal Que la Familia Imperial Salga del palacio Para ir a ver A un artista internacional, ¿no? Y fue monstruo El concierto salió increíble El público japonés Es espectacular Y al final del concierto Los príncipes fueron a saludarnos Y a... Y a agradecernos por el concierto Y es muy gracioso Porque el... El príncipe Me dice que Estaba intentando sacar Un tema mío Que se llama Camino al Carnaval Y me lo dice con nombre Y todo Camino al Carnaval Y a mí me parecía alucinante, ¿no? Y la princesa me cuenta Que el disco lo tiene en su carro, ¿no? Entonces para mí era como Que alucinante Porque es monstruo Porque uno cuando está En la música Cuando está componiendo Cuando está trabajando eso No se imagina O sea, de verdad El músico no se imagina Hasta dónde puede llegar tu música, ¿no? Y de pronto Cuando tienes experiencias como estas Este... Es gratificante, ¿no? Tú obtienes la residencia de UNESCO Para un proyecto Este proyecto une a varios músicos internacionales De gran talla Ajá Envías tu carta Ajá Y tú no sabías nada de francés Sí Absolutamente nada Llega la carta Y tú dices Creo que ya me votaron Porque no sé nada de francés Y vas donde un amigo Voy donde un amigo Preguntarle Porque yo no sabía nada de francés Y quería preguntar A la beca Cuál era cuál era el nivel de francés Que yo necesitaba Y mi amigo es el que me hace la carta Preguntando Y de pronto No sé por qué pensaron Que era que yo El que había escrito La... La carta La carta Y pensaban que yo hablaba francés Entonces de pronto Este... Me llega la noticia Y digo Pero... ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y tenía cuatro meses Para llegar a Montreal Y... Y los cursos en la Alianza Duraban... Duraban un año y medio En intermedio ¿No? Ya, ya Y decía ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y este... Y... Y ahí apliqué al oído Pues porque... Mi... Mi... Mi segunda pasión Es el cine Ok Este... Soy un cinéfilo Compulsivo Así llegas a la entrevista Y llego a... Y llego ya Claro Llego aquí a Montreal Con ese francés Este... De... De... De película Pero lo que... Pero donde casi me ha infarto Fue que yo había aprendido Con el francés Parisino Llego acá a Quebec Y era... Y era otra cosa Completamente distinta En donde me tenía que habituar A... A... A entender El francés de acá Con el Lolo Y todo Y todo Y nada En realidad Fue un tratamiento al oído Y un poco Con el background de cinefila Que tenía fuerte ¿No? Al final terminé hablando francés ¿Qué es lo que más te gusta de Montreal? Me gusta su interculturalidad Me gusta que es... Me gusta porque es como un pequeño planeta Donde están todas las culturas del mundo Y al mismo tiempo Este... Me gusta mucho el hecho de que... De que en verano pueda salir A cualquier esquina del centro Y haya música por todos lados Todo el año hay música Todo el año hay festivales Hay festivales de cine Hay festivales de... Me parece que... Me parece que el arte es un... Es un activo importante de Montreal ¿Cómo te ves? ¿Qué le falta hacer al lucho de... No sé... No tengo nada... No tiene nada de gracia Felizmente no sé No... Felizmente yo no sé ¿Qué va a hacer de mí a cada 10 años? Algo que sí sabes Vas a estar en amor Eso sí Eso sí Eso sí de tal manera Yo te agradezco por los minutos de entrevista Me he divertido mucho La antesala de la entrevista también ha sido muy buena Sí Me has hablado de muchos amigos en Perú Cuando regreses me los saludas A toditos Me estoy esperando regresar muy pronto Te deseo todos los éxitos Gracias, Faria Gracias Te agradezco por ser un embajador del Perú Clase A Gracias He visto todos sus trabajos Y tienes toda mi admiración Gracias, gracias Me parece increíble Mucho Que estés haciendo tanto por el folclor peruano Por nuestras raíces Te felicito ampliamente Gracias Yo creo que todo el público sabe Todo el trabajo que estás haciendo Bravo Gracias, gracias, Fanny Gracias Muchas gracias por todo No, Evangeli No, Evangeli Gracias, Fanny Gracias, Fanny Gracias, Fanny Gracias, Fanny